Hey chicos, muy buenas a todos, aquí Jurassic Park Road, esta vez os voy a hacer la review del Baby Tyrannosaurus Rex. Como veis ya está, bueno está desempaquetado ya que no hice el unboxing porque fue antes de que tuviese la idea del canal, pero quería traeros lo que viene siendo la review para que veáis como es y demás. Por lo tanto vamos allá, empezamos con la caja, el logo de Jurassic World Legacy Collection, nuestra querida Rexy, la Tyrannosaurus Rex de la Isla Nubla, el nombre de la figura, Tyrannosaurus Rex, es el bebé. Aquí vemos la acción que es una mordida, ahora veréis como va y fijaos, os viene con un bozal, el cual se le puede poner al bebé Tyrannosaurus Rex, como en la película de El Mundo Perdido. Vale, pues vamos a quitar la figura y a darle la vuelta para que veáis en la parte de atrás. Bien, sigamos, como podéis comprobar, aquí viene la huella de Jurassic Facts, la cual os pondré una imagen para que podáis escanearla. Aquí tenemos el emblema de Jurassic World Legacy Collection, una imagen del Tyrannosaurus Tyrannosaurus Rex bebé, aquí vemos lo de al cal darle a la cola, hace la acción de la mordida, luego también una imagen del bebé Tyrannosaurus Rex con el bozal, la descripción de la figura Tyrannosaurus Rex y bueno, lo demás es, pues eso que es oficial de Jurassic World, que es de Universal y demás. Bien, pues dicho esto, después de revisar la caja, que por cierto, se me olvidó decir que tiene la puerta de Jurassic Park detrás y que, bueno, que es de la Legacy, por lo tanto, es una edición especial que, ya lo he dicho muchas veces a gente en los comentarios, pero la Legacy solamente la traen en España el corte inglés, en otros países lo trae Target, que no sé exactamente qué cadena será porque no he llegado a ver ningún Target aquí en España, pero bueno, si veis algún Target, que sepáis que son los distribuidores de la Legacy. Dicho esto, vamos a ver la figura. Bien, aquí tenemos al bebé Tyrannosaurus Rex, voy a dejar aquí la cámara para que veamos las funcionalidades que tiene y las articulaciones. Bien, pues como podéis observar, es de color verde, o sea, es bastante interesante el color que tiene y bueno, vamos a ir viendo las articulaciones. La pata no es 360, no se puede girar todo lo que uno quiere, es más que una articulación que no es del todo funcional, ya que no se puede mucho, o sea, fijaos hasta donde se puede. Y la otra pata, la otra pata puede, pero no mucho tampoco, tampoco mucho, así que pues mira, es bastante pobre en cuanto a eso, pero lo compensan otras cosas, ahora lo veréis. Los brazos, esto es lo que os decía, lo compensan que los brazos, si son 360, ambos brazos, son 360 y fijaos que tiene amplitud lateral, tiene amplitud lateral, me hace gracia la pose esta, parece una especie de gallina ahí. Y por lo demás, pues la boca, que ahora veréis por qué la puedo mover así tan fácilmente, y luego también lo que viene siendo, pues los pies no pueden moverlo, y lo demás por la cola, que es de goma, la punta, entonces se puede, digamos, girar más fácilmente. Y diréis, pues, ¿qué es lo que tiene de acción esta figura? Pues es tan sencillo como esto. Al darle hacia abajo a la cola, veis que mueve la boca, es lo que hablaba de la mordida. Al darle hacia abajo, muerde. Bastante interesante, ya que esto hace que la figura, pues, tenga más gracia. Bien, pues vamos allá con la revisión de la figura en cuanto al pintado y los detalles. Así que voy a coger la cámara y vamos a ir viendo. Y también viene con el bozal, el cual se lo pondré para que veáis cómo queda. Un momento. Así. Y veis cómo queda con el bozal, aunque en mi opinión no me gusta que lleve el bozal, me gusta que sea libre. Pero vamos, queda bastante bien encajado, como podéis ver. Y pues eso, pues, como en la película de Mundo Perdido. Lo primero, la cara está bien detallada. O sea, dejémoslo en que está bien detallada, aunque no me gusta. O sea, cosas que no me gustan es esto de aquí. Que bueno, que lo tienen que poner porque hace la mordida. Pero no me gusta mucho. Y otra cosa que tampoco me gusta mucho, pero que, obviamente, también lo tienen que poner, aunque lo podrían haber camuflado un poco más, es la hendidura esta de la cola. Algo que es cuando le das hacia abajo a la cola y abre la boca. Lo demás, pues eso, pues la pintura. Me ha encantado. Es uno de los puntos que más me ha gustado de la figura. La pintura que tiene, porque está muy bien hecha. Además, esta no llega a la punta, pero sí que llega bastante. Y lo que viene siendo los detalles de, fijaos, las venas, las costillas se notan un poquillo. O sea, está bien currada. Luego abajo hay un cambio de color, que no es unicolor, ni doble color. O sea, no es como otras figuras que no tienen ni siquiera pintada la zona de la barriga, ni nada de eso. De frente, pues podéis ver que está bien. Las garras de las manos, que como siempre venimos diciendo en estos vídeos, nada más que las tienen unas pocas figuras. La mayoría las tienen todas despintadas, que eso es algo que al final te malacostumbras, porque no te queda otro. Y bueno, la boca, pues sí, la boca no es que sea demasiado buena y tal, pero sí que me gusta. Como está también el ojo, los ojos están muy bien. Los ojos están muy bien pintados. Tienen como esa sombra, ¿no? Esa sombra del ojo, así como de un tiranosaurio, pero no sé, es bastante curioso también. Luego también las uñas de los pies no las tiene pintadas. O sea, esta figura tiene bastante, bueno, bastante no, porque es normal que tenga algunas pegas. Pero tiene más que las normales. O sea, tiene entre las garras de las manos y las garras de las pies que no las tiene pintadas. Eso es lo que también me chirría. Y luego lo de la hendidura en la cola y demás. Pero lo compensa con que la figura está a escala, que eso es muy, pero que muy importante. La cara está bien, o sea, la cara, lo que viene siendo la pintura de la cara está muy bien. Y la pintura del cuerpo también. O sea, fijaos lo bien hechas que están las manchas del cuerpo. Luego también, pues, como he repetido antes, toda la zona de abajo y demás. Y bueno, pues deciros que la recomiendo. Claro que sí. La recomiendo y más siendo de la Legacy Collection. ¿Qué os voy a decir a los que sois muy seguidores de Jurassic Park? Que las Legacy son casi indispensables. Y nada, y eso es. Voy a traer un dinosaurio también a escala. A ver que veamos el tamaño que tiene. A ver, voy a traer... Pues voy a traer un Velociraptor. Ya que estamos con figuras, entre comillas, pequeñas. Ya trae un Velociraptor. Y así veis el tamaño. Fijaos que tiene el mismo tamaño, incluso un pelín menos que el Velociraptor. Que Blue. Fijaos que tiene un tamaño, por no decir idéntico a Blue. O sea, que está bien escalada. Y si ahora os traigo a su mami. Vamos a traer a su mami. Vais a ver la comparación brutal. A ver... Aquí veis que es que se sale de cámara. Por eso digo que es que la mami se sale de cámara. A ver... Fijaos... Es que no puedo. O sea, se sale de cámara. Fijaos lo grande que es. O sea, la proporción está muy bien hecha. Y nada. Voy a dejar a Rexy por aquí. Y nada chicos. Espero que os haya gustado la review. Gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo. Dadle a like. Comentad. Compartid en vuestras redes sociales. Y no olvidéis suscribiros. Ya que vienen más vídeos. Y poco a poco os iré enseñando más cosas. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.